Música 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 Que hay muchas opciones del libro Todos son del Che de Fidel Música Ah mira, mira a la puma Ustedes tienen mis hijos a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, me quieren comer. Hay un lugar de vista que hay por allí. ¿Qué es esto de ahí? Maristos, comida de marina, no sé... No, no. ¿ World War II, China... Ajá... ¿Qué quieren comer por ahí? Sí. Chumita, y a él te viene de saque. Un día típico de aquí. Hay lugar que yo conozco, climatizado, y además como lo pesamos.